Le esperábamos con muchas ganas de hablar con él. Ya lo teníamos todo preparado. Llegó al Gran Teatro de Cáceres tras un largo viaje. Ropa cómoda y rodeado por un halo especial de tranquilidad que le proporciona tal vez una filosofía de vida en contacto con el yoga. Ha creado su propio estilo en la forma de hacer teatro, reservándose un puesto en el panorama teatral como productor, director y guionista en solitario y demostrando que hoy en día contratar cualquiera de sus propuestas será un gran éxito. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero daros las gracias a todos los que nos seguís en el canal y también a los que lo hacéis a través de las redes, porque sé que cada vez sois más y sois muchos los que nos seguís actualmente. Como veis, hoy estamos en otro lugar distinto al habitual. Estamos en el hall del Gran Teatro de Cáceres porque nos hemos reunido con uno de los actores, directores, productores... Vamos, él se lo guisa y él se lo hace todo. Y además que tiene un estilo, ha creado un estilo propio, ha creado una forma de hacer teatro. Es maravilloso. Estamos con Rafael Álvarez, el brujo. Encantado de tenerte, Rafael, aquí con nosotros. Es un placer. Oye, cuéntanos, ¿qué es la autobiografía del yogui? Es el libro de un yogui sobre yoga, pero contado por un yogui auténtico. Paramahansa Yogananda es un yogui que vino a Occidente, concretamente a los Estados Unidos, en el año 20, 1920, del siglo pasado, y trajo el yoga, una técnica yoga que es Kriya Yoga. Es una técnica relacionada con la respiración, una técnica yogica que llevaba muchos milenios, oculta, que la practicaban solamente un restringido número de yoguis perdidos en las cuevas del Himalaya. Pero en un momento determinado, un gran maestro, Babaji, decide que la técnica Kriya Yoga es una necesidad ineludible para la complejidad que ha adquirido la vida en Occidente. Con el desarrollo de la tecnología, a partir del año 50, 45, que fue cuando la primera bomba atómica, la guerra mundial, y ya la carrera espacial y todo esto, la vida ya empezó a complicarse hasta el momento y lo que vendrá, lo que quede. Pero de momento ya está suficientemente complicada. Entonces la forma de vivir se ha desequilibrado mucho, la mente se ha desequilibrado mucho, la relación con la naturaleza es problemática, el medio ambiente está perturbado, la agresividad permanente, el estrés y tal, todo eso ha deteriorado mucho la vida. Y Babaji dijo que era muy importante que en Occidente se adquiriera el yoga, no solo como una filosofía, sino como una práctica. Una forma de vida. Una forma de vida y una forma también de concebir la vida. Una forma práctica de vivir y una forma de entender teóricamente la vida. Con arreglo a la sabiduría de los grandes rishis, los grandes maestros antiguos de la India, la filosofía védica y todo esto. O sea, que tú con esta función lo que quieres es un poco mostrar a la gente una forma de enfrentarnos a la destrucción, a la violencia. A la destrucción, a la violencia, a lo que estamos viviendo. A lo que estamos viviendo. Estamos viendo la violencia en los actos terroristas, en los atentados, quería decirlo. Estamos viendo la violencia ahí, pero también estamos viendo la violencia en nosotros mismos. La violencia de la yihad es una manifestación, es un aspecto de la violencia que está sacudiendo a toda la humanidad por completo, y de forma total. Y estamos viéndola en los padres que se pegan entre ellos porque los niños juegan al fútbol así o asado, o se pelean los niños. Entonces hay una degeneración. Cuando tú ves que esto nos está pasando, que estamos entrando en una barbarie tal como... Inexplicable. Inexplicable como estos casos que estamos viendo de gente que tiene móvil, que tiene televisión, que tiene internet, que tiene coche, que tiene muchas cosas de la tecnología, y llega al partido de fútbol con el hijo y se pelea con el vecino que está al lado por el hijo, pero un día nos matamos por una cosa de estas. Entonces ya hay que empezar a pensar que la mente humana está en un grado de desequilibrio que está relacionado sin duda por la forma de vivir, por la perturbación ambiental, por la tensión increíble que ha adquirido la vida, que las crisis económicas son una forma también de apretar las tuercas y de hacer insufrible la vida. ¿Y la forma de tú mostrarle esto al público también es una... ¿Has intentado también causarlo a través del humor? Sí, yo lo que he hecho es una adaptación, una versión de su vida, de su vida sintética, resumida, adaptada a mi forma de hacer teatro, de su relato autobiográfico, de lo que es la autobiografía de Yogi. Y a la gente a través de tu forma de ver el teatro. A través de mi forma de ver el teatro y a través de mi forma de entender el teatro como un medio de expresión sencillo, personal, con humor, pero como de transmisión de ideas. Rafael, tú cuando como espectador vas al teatro, ¿qué es lo que normalmente te gusta que te ofrezcan? Cuando voy al teatro, muchas veces, la mayor parte de las veces no me gusta y me aburro. Y cuando me gusta, me fascina tanto que me subyuga completamente. Yo tengo, por ejemplo, la última función que me ha gustado muchísimo, muchísimo, y me estimula, y me inspira, me dan ganas de yo perfeccionarme, de aprender todavía más, y de... Digo todavía más no porque sepa mucho, sino por la edad. Sí, ¿no? Todavía, no todavía más, sino más todavía. Es que nunca hay un límite, nunca hay un... No digo por la... Tiene más todavía, todavía más, más de lo que se leo, más todavía de años, ¿no? Pues, la última función fue Ricardo III, de Eduardo Vasco. Ah. Fui al teatro y me conmovió porque vi un conocimiento intuitivo de la profundidad de la poesía y de la filosofía de Chespi. Ahí está Guillermo Serrano. Sí, no sé quién. Es extremeño. Pues no sé quién de ellos es, pero están todos magníficos. Sí, sí, sí. Están todos magníficos porque hay una unidad de planteamiento y hay una energía allí sincronizada de actuación y hay una visión delicada, refinada, de la puesta en escena. Hay refinamiento. Estás hablando, en definitiva, de belleza. De belleza. Yo creo que es lo que todos buscamos de alguna forma, por lo menos yo. Belleza poética y belleza plástica y belleza del verbo, de la palabra. Y cuando no veo eso, en el teatro, no me gusta, me deprime, me deprime. Y pienso que el actor tiene una dignidad increíble. Y muchos de nosotros hemos perdido el concepto de la enorme dignidad del actor. Es como que dejamos que la invasiva sociedad que estamos viviendo nos pierda el respeto. Entonces los actores, tanto en el teatro como en el cine, ha quedado un poco ninguneado. La figura del actor, el concepto del actor ha quedado un poco como algo barato, prescindible, y ja, 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 jiji, jiji. Y muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad también de eso, de que no tenemos la suficiente estima propia. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo podemos acabar con ese mal? Sabiendo que somos un poder. Pero no un poder político ni un poder económico, que seguro que no. Pero sí somos un poder que afecta a la conciencia. Y la conciencia, en última instancia, como dicen los yoguis, es el principio, la base, sobre la que se asienta la acción, la energía y la materia. Y nosotros somos un poder que está relacionado con la conciencia. Esa es la grandeza del teatro de Shakespeare. Y lo importante sería que lo descubriéramos todos nosotros, todos los actores, o por lo menos esta profesión, que descubriéramos que tenemos ese poder para poder desarrollarlo y llevarlo a cabo. Hemos sido muy castigados. Tenemos muchos problemas económicos para subsistir. Cuando la gente está muy presionada económicamente, pierde confianza en sí misma. Pierde confianza, llega a dudar de muchas cosas esenciales. Y el teatro ha sido muy castigado de una forma deliberada, a nivel económico, para que olvide que es un poder de la conciencia. Necesitamos retomar ese... Ser conscientes de eso. Sí, ser conscientes del poder, el poder que representa la cultura. Rafael, estaríamos hablando contigo todo el tiempo del mundo. Me encanta que hayas estado aquí con nosotros y ojalá podemos encontrar ese sitio del que estamos hablando y que el futuro nos depare eso porque si no, no sé dónde vamos a ir. Vale. Pues nada más. Os esperamos en Didas Calias la semana que viene. Chao.